Y muy bien chicos y chicas, sean riquete contra, bienvenidos a este juego maravilloso Es hermoso, ya lo están viendo amigos míos, es el mapa de Bendian de Ink Machine en Garry's Mod Obvio chicos, hemos vuelto a este maravilloso juego porque, como ven en el super título de este super video de Degoboog Hoy vamos a presentar a un nuevo personaje en el canal, de los más terroríficos de la vida Se podría decir que es el hermano de Siren Head amigos míos Oh por Dios tengo miedo Y lo peor es que yo había hecho hace mucho tiempo un video, un video del año pasado Yo no sabía quien era ese personaje, yo dije este tipo se parece a Bendy Es como Bendy, ¿no lo creen? Pues por eso estoy en el mapa de Bendy, porque este personaje malvado y terrorífico Se parece mucho a Bendy pero se llama Cartoon Cat Y es como el hermano de Siren Head se podría decir Ya que el mismo creador de Siren Head tiene a muchas creaciones diferentes De diferentes obviamente personajes malévolos y misteriosos Y Cartoon Cat es el hermano entonces de Siren Head amigos míos Y creo que está por aquí con esta canción loco ¿What? Ahí está loco Es, creo que es Cartoon Cat ¿O no? ¿Por qué está mirando para allá? ¿Ok? ¿Cartoon Cat? Hola Ay Ay no, me mató bro Me acaba de golpear Nada más quería verlo Ay pero que raro la canción No sé si tendrá copywriting la canción Pero vamos a ir directamente a él Está por acá abajo locos A ver si es que ahora me persigo Se quedó bugueado men Se quedó bugueado Le disparamos Ay Ay que me asusté Creo que podemos romper esas maderas ¿no? Y va a poder pasar Ay no Ay what the fuck ¿Vieron cómo se mueve? ¿Ven cómo se mueve locos? Le puedo disparar y todo Vamos a matarlo Pero miren cómo se ve de épico men Cartoon Cat Muy parecido a Bendy Con una canción Incluso de los años 30 O sea Es de ese tipo de personaje Vamos a dispararle bro ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me golpea también Pero bueno Creo que se ha quedado bugueado Porque por momentos se mueve Se va moviendo así con las manos Miren ahí lo puse bro Y ahí se nos viene Me atrapó Ay men Es que no veo nada Me quedé bugueado loco Pero no sé Creo que ahí tiene una animación De cuando te atrapa Ay no Ahí está el otro Cartoon Cat Con la cancioncita esa Me está volviendo un poco loco amigos O sea de verdad da miedo La canción incluso Es una canción normal Pero que ya con el Cartoon Cat Te empiece a dar Un poco de horror Vamos chicos Ahora Tenemos que torturar A Cartoon Cat Pero no sé dónde está Quiero verlo un poco mejor Y lo llevamos al mapa Obviamente De torturas Que para eso hice este video ¿A dónde estás Cartoon Cat? Que no te veo Ok Ahí se viene Ahí se viene bro Miren Creo que si me atrapa Miren No nada más me mata y ya Pero que yo soy Tinky Winky Y no lo asusto Ni con nada Al Cartoon Cat Viene y me mata Ahí me agarró miren Me agarró y me quita la cabeza ¿Y ahora qué hace? Y se va Básicamente Eso es lo que hace El Cartoon Cat Y se va a tocar la música Con Bendy Va a darle un beso a Bendy Así que pum chicos Aquí aparecemos En el mapa De torturas El mapa que a muchos de ustedes Les encanta Yo no sé por qué chicos Es un mapa Muy malévolo Para el Dego Yo soy una persona buena Pero bueno Ustedes me obligan A atrapar y torturar A los personajes Más maquiavélicos Del planeta Pero a este personaje Que es Cartoon Cat Aquí lo tengo Mis panas Este es El personaje malévolo Que nos estaba atrapando En el mapa de Bendy Y por eso Viene la venganza Del Dego Boominator chicos Hoy Vamos a acabar Con este personaje Y lo vamos a despedazar Porque es muy malo Yo soy un Super héroe Ya lo saben Es Dego Man El que acaba Con todos Los personajes Que te dan a ti Pesadillas Pues yo voy a hacer Que ya no tengas pesadillas Crack Porque voy a acabar Con este personaje Vamos a ponerlo acá Y lo vamos a Decapitar Espérate A ver si levanto esto Y lo ponemos aquí abajo Vamos a probar La primera máquina chicos Esto es nada más de prueba Esto es lo primero Que vamos a probar Le damos Y no pasa nada Como siempre Como siempre Como siempre Bro Pare como que no vi eso Es en serio Que nunca funciona Lo que yo quiero hacer Pero vamos Nada más era de prueba Ahí está Ahí está loco Le cortamos la cabeza Ya estuvo eh Ya estuvo Pero es que no viene La cabeza bro De el personaje este Está imposible sacarlo Bueno es que no le pasa nada No le pasa nada Pero miren A ver yo no sé De donde viene este personaje Eh Como se le habrá ocurrido Al creador de Siren Head Pero puede ser Que tenga que ver Con esto de A ver es que igualmente No sé en que año salió Eh Esta creación ¿No? Porque igual yo diría Que se pudo haber basado En Bendy Pero No sé si a lo mejor Salió antes de Bendy Se basó en Mickey Mouse ¿No? Porque tiene esas manos Es completamente negro Como de los personajes Blanco y negro De la época de los 30 Encima tiene una canción Cada vez que aparece Pero está muy terrorífico Ahí con los ojos Y con esa sonrisa Del mal Y se mueve así Brodys Pero miren Cracks Ahí está Cartoon Cat Lo he atrapado Chicos Lo puse en Las cuerdas Del mal Esto me encanta eh Porque se pueden poner Cuerdas en diferentes zonas En el mapa este De Gary's Mod Y básicamente Ya lo tenemos Atrapado Él no puede hacer Nada Incluso vamos a traer A Siren Head Para que vea A su propio hermano Ahí está chicos Hemos traído a Siren Head Y a su bebé Siren Head Pero creo que se ha quedado Un poco bugeado Ese Siren Head No estoy muy seguro Pero está mirando A su compa Cartoon Cat Que lo tengo atrapado No puedes hacer nada Siren Head ¿Qué quieres hacerme crack? Oye espérate Este Siren Head No sé si se quedó bugeado Algo Pero lo veo con cuatro brazos ¿No? Uno, dos, tres, cuatro Tiene más brazos De lo normal bro ¿Será que si lo muevo? Ay, ay no Se pusieron dos Siren Head Se están vengando de mí chicos Se quieren vengar Ay no me aplastaron Me aplastaron estos Siren Head Los hermanos De el Cartoon Cat Amigos míos A ver ¿Cómo los puedo hacer desaparecer loco? Si los doy a eliminar Me lo mateo ¿no? ¿Cómo los puedo eliminar chicos? No puedo eliminarlos men ¿What? No sé cómo se hace Para eliminar a estos Siren Head Ok, ahí los he eliminado chicos Porque si no con esos Siren Head Iba a ser todo más complicado Pero bueno Aquí tenemos a un Siren Head Que ya saben Si no vieron el video De destripando y torturando a Siren Head Aquí lo van a tener Chicos Recuerden Esto de pulsa el botón Y vas a ver ¿Qué pasa con los personajes del mal? Y bueno También chicos Hay muchísimos personajes Si quieren Hacemos un video De todas las criaturas De Trevor Henderson Que es el creador de Siren Head ¿No? Y además de un montón de criaturas Lo que me llamó la atención Es que yo tengo aquí Los mods ¿No es cierto? Para poner a este Cartoon Cat Pero hay como un hermano Más hermano Que el de Siren Head Por ejemplo Cartoon Cat Tiene otro hermano Que es un perro Es como Dog Cat O no Espera Cartoon Cat Cartoon Dog Cartoon Dog ¿No? Así se llama Y miren chicos Aquí está Este es el personaje Que les digo Que se llama Cartoon Dog Se supone chicos Y es el hermano Entonces de este Cartoon Cat Se parecen muchísimo ¿No? O sea Están realmente épicos O sea ¿Cómo le hace Trevor Henderson Son para crear Tales personajes Bro La imaginación Que tiene cracks El Cartoon Cat Como que no tiene pies Pero si tiene las manos blancas ¿No? Con esos guantes blancos Y este Cartoon Dog No tiene brazos O sea No tiene manos Pero si tiene en los pies Los guantes blancos O sea Es como al revés Y tiene la cara esta De perro normal bro Con la sonrisa maquiavélica Y desquiciada Amigos míos A este si no Creo que no lo tengo Que se pueda mover chicos Nomás tengo el Cartoon Cat Pero se ven épicos ¿No? O sea Son personajes epicardos del mundo Lo que vamos a hacer ahora Es abrir la licuadora Y poner directamente A todos los Cartoon Cats Se supone que ahí hay uno Dos Tres Pero se me ha quedado bugueado Uno Ay no Ven me caí bro Me voy a morir yo En vez del Cartoon Cat Men Siempre soy el más fail chicos ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Porque el negocio siempre Es tan fail amigos Pero bueno Creo que ya cerramos esto Si no se laggea ¿No? ¿Cómo lo cerramos? Ok lo cerramos ¿No se puede cerrar o qué? Ok ahí se cerró Y le damos click Y empieza La licuadora del mal Este es un licuado De Cartoon Cats Amigos míos Miren como andan aquí Todos los Cartoon Cats Vamos a dejarlo ahí Creo que hay Para la receta Para que salga bien la receta De los Cartoon Cats Hay que dejarlo unos 5 minutos ahí Que den vueltas Bro Para que salga el jugo De los Cartoon Cats Ahora vamos a abrir esta puerta Y vamos a meter a un Cartoon Cat aquí Y le vamos a presionar el botón amigos Uy ¿Qué pasó Cartoon Cat? Se supone que debería explotar En algún momento Pero no sé si con este mod Podrá explotar o qué chicos Creo que no Creo que se muere nada más O algo Que ya está muerto de por sí Este Cartoon Cat Pero ¿Qué pasa loco? Nah Ahí se queda nada más Pues espérate Vamos a poner al real Mira vamos a poner Al real Al real Al real Cartoon Cat no ¿Por qué me mató? Pues está re lejos Está dentro loco Está atrapado ¿Pero qué ha pasado? Si lo tengo atrapado Hay que darle click al botón Nada más Ok le di click al botón Está volando ¿No? Está bailando ¿Qué hace este Cartoon Cat Amigos míos? Vamos quédate ahí Cartoon Cat Quédate ahí Debería volar o algo No se muere locos No se quiere morir Amigos míos ¿Pero qué está sucediendo Con este Cartoon Cat? Me pregunto qué pasa Si ponemos a los Cartoon Cats Vivos aquí dentro En la licuadora también A ver vamos a poner Un Cartoon Cat aquí Ok pero está volando este Ay no Ay no me atrapó Me atrapó Pero si está dentro O sea creo que te mata Con telepatía Porque ni siquiera te toca Y ya te mata loco Miren como están aquí Con la canción esta Ok cerramos esto Le damos click Ay no No Le doy click al botón Ahí está chicos Ay no Me morí por caerme Nada más Pero no entiendo A ver creo que se murió Uno ¿O no? Porque si 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 Creo que uno falleció El otro está bugueado ahí volando Pero el otro si Quedó abajo Y el de acá todavía está vivo men Este Cartoon Cat sobrevive a todo Está bailando ahí What the fuck Pero miren como se mueve O sea Que clase de baile existe Es de los bailes típicos De los cartoons De esa época de los 30 Como que se movían así Se movían raro Pero bueno Vamos a poner ahora el cuerpo De este Cartoon Cat aquí Para que se desintegre amigos Pulsamos el botón Y lo vamos a desintegrar Cracks Se supone no se desintegra Nah Me estás trolleando bro A ver tendría que poner al real Si ponemos al Cartoon Cat No Quédate atrás No Ay me agarró Miren Me discapita bro Se saca la cabeza Este Cartoon Cat What Pero que es eso Tiene su propia animación De matar gente Y ahí quiere matar a otra persona O no se para donde va Pero bueno A ver no se que quiere hacer Este Cartoon Cat Creo que quiere ir a por el señor De por allá Ay no Y va por el señor Lo mató también Que dices Ah bro Este Cartoon Cat es muy poderoso Eso no me lo esperaba A ver aquí hay un montón de Cartoon Cat Que tenemos botados Y los vamos a meter aquí dentro Locos Porque quiero Que destruyan A todos esos señores De por allá Vamos Yo sé que se puede No sé cuántos poner Pongamos eso Ya tengo Tengo más munición aquí Tenemos más munición Pero no No se cierra esto Ah creo que hay que presionar el botón Primero Que así se cierra Y van disparados No Allá van los Cartoon Cat Ah bro Va muy lento men Espérate a ver que esto se abra Vamos a poner a uno nomás A ver que sucede Si ponemos a uno Irá con más potencia ¿O qué? Vamos Vuela Cartoon Cat Allá va Nada Llega hasta ahí nomás Será que pesa mucho este personaje ¿O qué? Será que pesan mucho Ay no Saqué la tapa chicos No funciona ahora ¿Qué onda? Ah si funciona Si funciona Bueno lo dejé sin tapa esto Ok este va el último Ya tenemos tres ahí Por favor lleguen bro De una Buu Nada más quedan ahí Buu Los Cartoon Cat Re malos Aquí puse un par de Cartoon Cats Y ahora hay que darle click al botón Espérate ¿Cuál es el botón? Ah no 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 Aquí hay que darle Ahí nada más Y se van los Cartoon Cat Fue para el otro lado El otro compa Nunca les voy a atinar A estos viejos bro ¿Por qué? Aquí lo tengo chicos Ahora hay que presionar El botón nada más Espérate que me salgo de aquí Presionamos el botón Ahí está Cartoon Cat atrapado Uuuu De verdad No podemos matar a nadie Ven en el mapa de torturas No sé qué sucede Con estos modelos Los Cartoon Cats A ver me pregunto Qué pasa si pongo A los reales Cartoon Cats Y Ay obviamente Eso me va a pasar Me voy a morir Pero espérate 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 Uy Creo que ahí no puede venir a por mí Pero voy a poner al Siren Head loco Siren Head Versus Cartoon Cat Están peleando chicos No me lo puedo creer Si están peleando No se muere el Cartoon Cat Si lo está pisando el Siren Head Creo que no No lo va a matar bro Esta es una batalla infinita Estamos aquí Siren Head Versus Cartoon Cat ¿Quién ganará chicos? Déjenlo en los comentarios A ver Unos minutos ¿Se lo comió? ¡Se lo comió! ¡Ahora sí! ¡Murió! Cartoon Cat Ha ganado Siren Head O sea realmente Si se podía matar A Cartoon Cat Pero tenía muchísima vida Yo pensé que No podía morir Cartoon Cat Pero bueno Ahora sí que sí chicos Ya murió Cartoon Cat ¿Lo vieron? No lo torturé Como imáquinas Pero lo torturó El propio Siren Head Su propio hermano amigos Dejen su like chicos Porque esto ha sido Completamente epicardo Y como veo crack Has llegado el final De este video Así que te felicito Y te invito A que le des click A esta gran lista De reproducción Tienes que darle click Ahora bro Porque es la mejor lista Del mundo Y además te dejo Esta cosa Para que te suscribas Tienes que darle click Y te suscribes Automáticamente a mi canal Es muy fácil Dale click A esta lista de reproducción Y también suscríbete A mi canal Porque esto es lo mejor De la vida Te estoy esperando crack No hay otra oportunidad Dale click bro A cualquiera de las dos Tú puedes bro